Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Hola amigas, feliz cumple Feliz cumple, que la pases linda, te queremos mucho Feliz cumple Mica, te queremos mucho Hola Mica, ¿cómo estás? Feliz cumple, que la pases linda Con tus dos bebitos y tu marido Y bueno, ya vamos a estar todos juntos Y vamos a salir de esto y disfrutar Y juntarnos acá en casa Así que bueno, te mando un abrazo grande Cuídate y sabés que te quiero mucho Los mejores deseos me chusmearon que te estás por hacer la casita Así que vamos con todo que ustedes pueden y son jóvenes Un besito, feliz cumple Bueno Mica, feliz cumple, espero que la pases linda Y bueno, pronto podemos festejar cuando pase todo esto Y nada, que la pases linda y un saludo para todos Hola Mica, ¿cómo estás? Muy feliz cumple Espero que pases un día muy especial junto a los tuyos Te mando un beso grande Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Feliz cumple, tía Te queremos mucho hermana Que la pases linda Feliz cumple mamá ¿Cómo es? Feliz Decile ¿Cómo le decís feliz cumple? ¡Feliz cumple mamá! Te amamos Feliz cumple mamá Te, 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 weu, weu Hola Mica, ¿cómo estás hoy en tu día? Espero que estés muy bien Que la pases muy linda Y en tu día que es muy especial Y que la pases muy bien Y muchas cosas más Que todos tus deseos se cumplan Y que seas feliz para siempre Saludos Chau Bueno Mica En este día tan especial Queremos desearte Un muy feliz Muy feliz cumpleaños Que la pases hermoso Con Seba Con Lichi Con Lolo Con Cris tal vez Un cumpleaños distinto Pero no por eso menos este ¿Eh? ¡Agua del piano! ¿Te equivocaste? Hola Mica ¿Cómo andás? Te quería saludar por tu cumple Desearte un feliz día Y bueno Deciste que te quiero mucho Y que la pases lindo Tenés un día hermoso El sol Y bueno Que la pases con los chicos Con Seba Lo mejor posible Te mando un beso enorme Chau Feliz cumpleaños Hola amiga Feliz cumple Bueno Primero que nada Decirte que espero Que la pases lindo Que la hayas pasado bien Que termines tu día muy bien Y nada Decirte que A pesar de que estamos lejos Que hoy no podemos compartir con vos Ni mate Ni torta Ni verte un ratito Decirte que Que nada Que estoy acá Y que te mando un abrazo enorme A la distancia Un beso gigante Y que espero que pronto Nos podamos ver Y que Y nada Nos veremos una torta O algo así Así que Nada amiga Los mejores deseos Para tu día Para tu vida Que te quiero un montón Y que disfrutes mucho Que puedas pasar con tu familia Y con tus peques Así que nada Te quiero un montón Pasar hermoso Hola amor Bueno Tengo que hablar un poco En silencio Porque Están En este momento Estás durmiendo No quiero que escuches Bueno Pasaste un cumpleaños Diferente En cuarentena Como mucha gente Obviamente Pero siempre es difícil De todas maneras Bueno Te deseo un feliz cumple Si puedo Después te voy a filmar Algo con Lichi Vamos a ver En estos momentos Estoy Epa, epa, epa Algunos Algunas sorpresitas Que vas a estar viendo En unos segundos Nada más Bueno Te quiero desear Un feliz cumpleaños Te amo mucho Y también quería Que de esta manera Los demás Conozcan Cómo fue pasar En tu caso Un cumpleaños En cuarentena En pandemia Te amo mucho Espero que te guste Gracias